Música Reiche, Reiche, cuéntame que no tengo todo el día Todo el día, pero claro que tiene todo el día El día cuenta con 24 horas, divididas en 12 horas para el día y 12 horas para la noche Cada hora tiene 60 minutos, y cada minuto tiene 60 segundos Entonces tiene 12 horas, que serían 720 minutos, que a su vez serían 43.200 segundos De hecho, todos contamos con el mismo tiempo Todos tenemos los mismos minutos y segundos Al menos, por supuesto, que alguien muera Ahí no tendría el mismo tiempo que los demás Sin embargo, hay momentos en el que el tiempo se paraliza Eso contará como tiempo extra No sé qué está pasando contigo Tienes que aterrizar, pareces de otro planeta Y te quitas el gorrito ese, que pareces una campurusa Estamos en la chica Rachel Reiche, Reiche, ¿qué pasa contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Es conmigo? No, con la reina de Inglaterra, claro que es contigo Con la reina de Inglaterra Pero, si ella ni siquiera habla español Y además, ¿para qué querrías hablar con la reina de Inglaterra? Ahora sí me lo arreglé yo Me salió graciosita la muchacha No me faltes el respeto Mira que soy tu madre Y deja de hacer esos movimientos ridículos Que pareces una mongólica Vamos a almorzar, que la comida está lista Mira hacia el frente Camina derecha Que yo no paré un cancho de ropa ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás tan tensa? Bueno, imagínate que hoy me llamaron del colegio de tu hermana Para decirle que ella va a la doctora Pero no, 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 no Pero si no la llevo yo ni problema, vale Ah, no, chévere O sea que yo a ella no la ayudo Ay, mamá, es el drama, mamá Yo no dije eso Mira, mira Maldita, ya me tienes cansada Te voy a hablar tu cuarto que no te soporto Mire, queríamos hablar con usted Porque en varias oportunidades Le hemos hecho la sugerencia De que debe llevar a Rachel A una conducta con un especialista Ya que ella por cualquier motivo Por motivos insignificantes Es agresiva Y aparte de esto Ella no logra integrarse al grupo Por lo tanto Usted la debe llevar a un especialista Porque ella es una niña muy inteligente Y la institución no le puede dar Las oportunidades para que ella mejore Si no, esto debe ser a través de un especialista Si usted la próxima vez que traiga a Rachel a la institución Debe traer ya la cita marcada con el especialista Para luego traer el informe que éste le dé con su sugerencia O sea, que usted me está diciendo que mi hija está loca No, señora Miriam Esas son sus palabras, no las mías Yo simplemente le estoy diciendo que esta institución No le puede brindar a Rachel Las oportunidades que ella necesita Ustedes lo que son es una cuerda de incompetentes Señora, entiendo su mal humor Pero ya nosotros no sabemos qué hacer con Rachel Simplemente le estamos sugiriendo que la lleve a un especialista Y se hacen llamar profesionales A mi hija la molestan aquí una cuerda Los malandros que estudian aquí Pero la que tiene el problema es Rachel Y no pienso seguirle regalando mi dinero Dios mío Qué negatividad tan grande ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás tan tensa? Imagínate que hoy me volvieron a llamar del colegio a tu hermana Para decirme que si no la llevo con un psicólogo No va a poder seguir estudiando la institución ¿Pero qué pasó esta vez, pues? Bueno, que los malandros que estudian con ella Se meten a cada rato con ella Pero no, la que tiene el problema La que está loca es tu hermana Bueno, mamá, pero ya varias veces no han dado la misma recomendación ¿No crees que deberíamos hacer algo? Porque tienes que aceptar que Rachel a veces se comporta muy extraña O sea, esto era lo único que me faltaba Que apoyaras a esos incompetentes ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que tu hermana esté loca? No, no estoy diciendo que esté loca Pero a veces tiene actitudes extrañas Todos tenemos actitudes extrañas Ella lo que es una mañosa Mírala ahí Separando la comida Que nada se toque con nada Lo que es una mañosa Tú lo que tienes que hacer es apoyarme a mí Bueno, pero si no la llevo yo y no hay problema Y ya Ah, no, chévere O sea que yo a ella no le ayudo Para nada, ¿verdad? Ay, mamá, no es el drama, mamá Yo no dije eso ¡Mira, amiga! ¡Maldita! Ya me tienes cansada Te voy a estar en tu cuarto Que no te soporto ¡Maldita! Gracias por ver el video.